Mi amor, también yo me abandono Mi amor, también yo me abandono Mi amor, tiene una naranja moderna Le-le-le-le-le-le-le-lele De la lacia si vera Hay de amar Si, mensIo, hay un colorima de la pena y 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